En un mundo en que los días llegan, cuando el sol te saluda en la cara. Los arpoles bailan celebrando los atardeceres. Y estás en el momento justo para disfrutar los nuevos comienzos. Respiras profundo. Miras a tu alrededor y te das cuenta que todos pertenecemos al mismo lugar. Gracias. Gracias.